Muy buenas queridos estudiantes, vamos a continuar con la serie de videos relacionados con esta sección del canal que la hemos denominado perlas prefacultativas. En este caso vamos a ver la perla prefacultativa ya viendo la segunda parte del libro que sería la parte de histología. Nos vamos a centrar en el estudio de los tejidos y primero necesitamos una herramienta para poder estudiar los tejidos, específicamente el microscopio. Mi nombre es Álvaro Pascualtico Normani, soy su docente en las diferentes academias y bueno, todos estos videos son con la finalidad de reforzar el aprendizaje en el aula y bueno, está dedicado para todos ustedes mis queridos estudiantes. Comenzamos con esta perla prefacultativa a la que vamos a denominar partes del microscopio. Es muy importante que ustedes reconozcan las diferentes partes del microscopio porque ya cuando entren a la universidad van a utilizar esta herramienta para poder estudiar tejidos, en sus prácticas de histología y demás. Entonces, por eso vamos a reforzar este aprendizaje. Primero, nosotros debemos recordar que en su texto dice que podemos tener diferentes tipos de microscopios, electrónicos, de campo oscuro y demás. Pero uno de los más conocidos, estoy seguro que todos lo tienen en la casa, es la famosa lupa, que es una lente biconvexa que aumenta aproximadamente por 15 lo que es las imágenes que nosotros podemos observar. Ahora bien, este no nos ayuda mucho para estudiar tejidos, obviamente, porque no tiene mucho aumento, por ejemplo, para poder ver células. Entonces, nosotros necesitamos de un microscopio mucho más elaborado, mucho más complejo, al cual denominamos microscopio óptico compuesto, que puede aumentar hasta 2.000 veces el tejido que nosotros estamos observando. Entonces, ¿cómo vamos a ver estas partes del microscopio? Tenemos que dividirlo de la siguiente forma y es una forma muy sencilla para aprenderlo. En tres partes, primero una parte óptica, que solamente tiene dos componentes, una parte mecánica, que tiene diferentes partes y por último una parte de iluminación. Entonces, comenzamos con la parte óptica, solamente son dos cosas. El ocular, que es esta parte de acá, por donde nosotros observamos, en donde existe una serie de lentes y los objetivos que tenemos acá. Los objetivos pueden ser varios, pueden ser cuatro, pueden ser tres, depende del microscopio que ustedes estén utilizando. Ahora bien, el óptico, bueno, en la parte ocular, chicos, refleja una imagen virtual. Eso lo vamos a entender en la siguiente perla prefacultativa. Es el sexto caso de formación de imágenes que se encuentra en el ocular. Suele ser pregunta de examen. Y una imagen real en el caso de los objetivos. Ya igual lo vamos a entender en la siguiente perla prefacultativa, pero ahorita tenemos que quedarnos con esa idea. Segundo, la parte mecánica se divide en diferentes partes. Aquí se los coloco con color azulcito. Por ejemplo, la parte de soporte que tiene dos componentes, que es la base, esta parte de acá, y el brazo, por donde sostiene todos los aparatos que tiene este microscopio compuesto. Tenemos la platina donde colocamos la muestra de tejido, el cabezal donde se encuentran los oculares, el cabezal del microscopio. También tenemos el revólver, que es la parte donde nosotros colocamos los objetivos. Aquí lo podemos observar. Y también tenemos los tornillos, que pueden ser macrométricos o micrométricos. El tornillo macrométrico eleva de forma un poquito más amplia lo que es, o acerca o aleja lo que es la platina. Y el micrométrico, tal cual dice el nombre, lo realiza con movimientos micrométricos, es decir, muy fino. La parte de iluminación, chicos, se divide, lo colocado con amarillo, para que se entienda, en tres. El foco, que puede ser un espejo, como en el caso de los microscopios compuestos antiguos. O puede ser un foco como tal, la fuente de iluminación. Luego tenemos el condensador. El condensador, chicos, sirve para que todos estos rayos de luz que están saliendo del foco sean dirigidos directamente a la muestra. Y por último, el diagrama que tenemos acá, pero no lo podemos ver acá, ya que es una parte un poquito más compleja. Permite o no permite el paso de los haces de luz que están saliendo del foco. Y así de sencillo, esta perla prefacultiva la hemos concluido. Muchas gracias por ver el video. Vamos a ver ya más perlas relacionadas a la segunda parte del texto relacionada con histología. Si tienen dudas preguntas, escríbanme acá, a este correo electrónico, a mi número de celular. Mi nombre es Alvaro Pascualtico Namani. Y bueno, siempre les ofrezco los dos libros en relación a biología, por ejemplo, histología y citología. Que es el primer libro que les sirve mucho, sobre todo para el primer parcial de las diferentes facultades, odonto, biofar y demás. Y ya más específico para medicina, la parte anatómica, ¿no? El segundo texto. Que es importante, chicos, que también les vaya mencionando. Vamos a hacer un sorteo para todas aquellas personas del canal. Lo voy a ir sacando este video aproximadamente dentro de un par de días. En donde voy a explicarles cuáles van a ser las reglas para el sorteo de los libros de biología. Voy a regalar tres libros de biología para todas las personas que están suscritas al canal, que comentan al canal, sean o no sean mis estudiantes. Sin nada más que decir, muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video.